¿Mande? ¿Simón? Sí, pues, esta madre es un juego nada más puro VR wey Ya estoy entrando ahora sí wey Ay wey, este es el bueno wey Apenito se mataron wey Ay wey, no se como nos maté al vato wey Tenía esta parte Oh shit Wey, porque aparece aquí abajo cabrón No mames, otra vez aquí abajo wey No, no, no No, no, no Puta wey Ay wey, lo matamos al mismo tiempo wey Este mapa está bien perro wey Mi puta infancia está en este mapa wey Wey, lo volé el casco que ya está wey Casi, casi lo maté Lo maté, lo maté Ah, si lo maté al final wey Oh no No wey No se como nos maté al final wey Tu si te ibas a morir Wey Me asusto este vato wey no manches Están quedando perros No, otra arma nueva Quema en primer lugar, por cierto Estoy jugando en un servidor europeo Ay, güey, me voló la cabeza ese vato No, 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 no Esta pinche arma no es mi favorita de la letra, amigos No, 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 no Corre, 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 no tengo nada, no tengo nada Ay, güey, güey, güey Por favor, muérete, güey No, no, metesela, güey No, métesela Ay, güey, no manches ¿Sigues ahí, Escrílez? Ay ¿Qué estás haciendo, perra? ¿Eh? ¿Qué haces? Este es mi novio, hermoso Estoy esperando un poco Cabrón Uy, wey No hombre, wey Ya no supe ni que paso Wey, te di cabrón No, wey, por favor No, wey No tengo mi pinche cuchillo Su madre, cabrón No manches, wey No, por atrás, wey Son una putiza las armas de cerrojo, wey Wey, no mames, wey Debería de matar de un puto balazo esta arma Hombre, wey, intenté darle en la cabeza, wey, al chile Que, wey, la vas a No manches, wey Ah, cabrón, esta escopeta la odio, wey No, 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 no No, 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 no No, ya nos gano, wey El first place, el... El shy Cucunut, wey Tiene unos pinches Cascos más viejos que la La primera versión, yo creo que son, wey Se está tocando la verga ese gato, wey Se está rascando los huevos, wey Es más fácil con estos No, wey Se han de ver del culo, wey Ay No Se han de ver del vil culo Downloading custom map, wey Que es otro mapa, o que pedo, wey Realto beta, wey, que pedo con este mapa, wey Vamos a jugar Seis, wey, aquí Ay, wey, bueno, pues dos pinches partidas me voy a aventar, wey, para este gameplay Ya cómprate estas madres, tu, Skrillex, wey ¿Eh? ¿Eh? No, no Ah, chinga tu madre, pues No, bestia No, 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 no No mames Si No sé ni que pinche Me mata ese perro, wey No, wey, con esa escopeta de mía, no voy a hacer nada para allá No, wey, con esa escopeta de mía, no voy a hacer nada para allá ¿Qué pedo, güey? No te mate a la verga Órale, perro Mira, güey Ay, güey, si lo mate a ese, güey Pero al otro no Ya me mataron El chico no tiene mucho recoil Ay, pedo Ay, güey, me agarro uno que me ha roto, cabrón No, güey La madre Oh, güey, vete a la verga, cabrón Estoy cambiando de arma, güey Oh, mames ¿Qué puede, güey? A ver Oh, mames Hombre, güey Le quité el puto cargador sin querer ¡Chinga tu madre! Esta perra ¿Qué está arriba, güey? Hombre, güey Estoy valiendo muy el verga en esta partida Hombre, güey Es que esto de la pinche fama Se va a la verga, güey Hombre, güey Se va a la verga la fama, güey Ay, güey No mames De perder a lo mate, güey Me asustó Y un culero Qué mamadón de verga, güey La neta Voy a volar el casco Voy a volar el casco Pues ya nos ganó, güey Bueno, pues amigos de YouTube Espero que les haya gustado Después de tanto tiempo Les traigo un gameplay en Rey Virtual Si les gusta Pues dejen like ahí Comenten y una verga Y Nos vemos Hasta la próxima ¿Cómo se dice Skrillex? Los quiero mucho Bye